Juan Guillermo Cuadrado Bello nació en Necoclí, Antioquia, el 26 de mayo de 1988. Tiene 26 años y su posición dentro del campo de juego puede ser volante o lateral. Actualmente Juan Guillermo defiende los colores de la Fiorentina de Italia de primera división. Cuadrado vistió la camiseta independiente Medellín de Colombia de Udinense y el ECE en Italia. Juan Guillermo jugará en Brasil 2014 su primer Mundial de la FIFA. En el 2011 hizo parte de la Selección Colombia que jugó la Copa América 2011 en Argentina en la que el equipo nacional llegó a cuartos de final.